Muchacha Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Mientras yo viva te estoy queriendo comprender Un testamento yo estoy haciendo y te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Yo a ti te juro por mi mamá que te quiero mucho Y te equivoca que estoy pensando que no es así Yo ya no puedo olvidarte vivir por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Yo ya no puedo vivir sin ti Yo ya no puedo vivir sin ti Todo lo que yo trabaje Y todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Y todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande En tus olivas te estoy queriendo compre decir Un testamento que estoy haciendo te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta, vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo es para ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo es para ti ¡Suscríbete! 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 La segunda es la Olimpia de Perquí. 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 La segunda es la Olimpia de Perquí.